El FMI detalló que la tasa de inflación anual de Venezuela aumentará 1.37 millones por ciento a finales de 2018. El gobierno de Nicolás Maduro no cubre el déficit presupuestario. En 2019 será de 10 millones por ciento. Estas cifras están en perspectivas de la economía mundial. Retos para un crecimiento sostenido, difundido este martes en la isla Indonesia de Bali por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Venezuela encabeza los pronósticos negativos en materia de Producto Interno Bruto, PIB, real, pues este 2018 se proyecta crecimiento negativo de 18 por ciento, con mejora de menos 5 por ciento para 2019. De acuerdo a esas cifras, la economía venezolana será 18 por ciento más pequeña este año, y 5 por ciento aún más baja en 2019. En este 2018 se prevé que la tasa de desempleo alcance 34.3 por ciento, y en 2019 llegue al 38 por ciento. La economía del país según el fondo mantuvo su pronóstico económico para Venezuela sin cambios desde julio, conservando su estimación de que el PIB se contraerá un 18 por ciento en 2018, lo que representa un tercer año consecutivo de caída de dos dígitos a medida que la producción de petróleo disminuye y aumenta la inestabilidad política. Años de políticas equivocadas sumadas al declive en la producción del petróleo hundieron la economía de Venezuela. Sin embargo, incluso con la caída de reservas de divisas, y la creciente escasez de alimentos y medicamentos, la administración del presidente Nicolás Maduro se resiste a levantar una complicada red de controles de precios, y divisas que los economistas opinan es una de las causantes de la crisis financiera de Venezuela. Guión con información del financiero y noticias. Guión con información del financiero y noticias.